Tras declarar a la Ciudad de México en estado de emergencia y debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo de 7.1 grados, hoy jueves se emitirá una declaratoria de desastre para la capital del país. De acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México, la declaratoria tiene como finalidad que se puedan obtener los recursos del financiamiento del orden federal para casos de desastre, un trámite cuyo plazo máximo para hacerlo válido son 72 horas posteriores al fenómeno natural. El gobierno capitalino señaló que hasta el momento suman ya 115 el número de decesos, 102 personas permanecen internadas de las 800 reportadas la víspera y se rescataron tres personas con vida en la calle Álvaro Obregón en la colonia Roma. Hasta la noche de ayer se tenían reportados 2.440 inmuebles en el número de emergencia 911, llamados que serán atendidos hoy jueves por las cuadrillas de protección civil. A los más de 20.000 funcionarios desplegados por el gobierno de la capital se suman otros 10.500 elementos federales, 4.000 de la Marina Armada de México, 4.000 del Ejército y 2.500 de la Policía Federal. Siguen abiertos los albergues habilitados por la Secretaría de Desarrollo Social, en los cuales se han atendido alrededor de 2.600 personas. Además de la ayuda de los mexicanos, se espera el apoyo internacional por parte de Japón, Estados Unidos e Israel, así como donaciones originarias de Centro y Sudamérica. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.